Muchas gracias. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás emocionalmente? Bueno, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que representamos a las mujeres de nuestra familia, que son fuertes trabajadoras, que las que lloran, que no las vean. Pero creo que el show tiene que continuar, porque ese espectáculo creo que nos hace la vida también más ligera, porque es parte de mi vida. El público, los shows, este disco, el compromiso que tengo con toda la gente. Es la primera vez que me produzco yo un disco, que yo soy disquera, que soy independiente y que puedo ofrecerle al público más de mí, porque siempre estoy como controlada, no es poquito, no es poquito. Creo yo que es importante también dar ejemplo a mis hijos, a mi hija. Entonces, sí, me siento bien, estoy bien. Estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer. Y creo yo que el público se ha portado de una manera increíble. Y bueno, pues aquí estamos. Estoy muy contenta, de verdad, muchas gracias. Gracias. A través de tantos años, en los matrimonios siempre hay muchos altibajos. Sí, quiero decirles que el matrimonio no es, o sea, el divorcio no es un papel, es un proceso. Y estoy en este tiempo. Tengo unos hijos y yo no hubiera querido empezar con esto, pero quiero decirles que tengo una familia, tengo unos hijos y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil cómo sobrellevo toda esta historia, ¿no? Pero la gente ha crecido con la bonita consentida. Me conocen desde niña, desde jovencita. Y he aprendido a, pues, a ser esta mujer que soy hoy en día. Creo que por ellos, nosotros, mis hijos tienen unos padres públicos, demasiado. Y también, pues, las decisiones de nosotros pueden afectar a nuestros hijos. Hay momentos en los que ahorita nos concentramos en nuestros padres. En mi papá y en los abuelitos de ellos, prácticamente, que están dedicados a salud. Y lo demás, pues, es eso, es eso. Y para eso, y para llegar a eso, es eso el proceso. No se pueden tomar decisiones tan precipitadas. Pero en el matrimonio hay muchos altibajos y estamos pasando definitivamente por uno de ellos. ¿De qué lado? Tienen que, pues, aceptar y sobrellevar. Y que, o sea, en esta vida nada más tenemos que ser felices. Y para ser felices debemos apoyar a respetar. Gracias. Este reencuentro se volvería igual a un suceso internacional. Mira, yo soy una mujer que no guarda rencores. No me quiero enfermar nunca por guardar rencores. Ni digo que tengo que perdonar a alguien o que me tienen que perdonar. Simplemente vivo y vivo feliz. Siento que ellos han logrado cosas espectaculares. Los que se han reunido. Los respeto muchísimo. Pero hay cosas que te basan como ser humano. Y en mi caso, todavía estoy en eso. O sea, no considero ahorita. Lo consideré en su momento y no sucedió. Entonces ahorita no lo considero. Ni tengo tiempo de pensarlo. Pero cuando dices, es que hazlo por el público. Por el público, de verdad, he hecho los sacrificios más grandes de mi vida. El evento lo están organizando dos promotoras, las más importantes. Apodaca y Ocesa juntos. Están presentando a Alicia Villareal. Y Alicia Villareal es éxito total. Está tanto en una carrera en solitario, llenando todas las plazas en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Sacando su segundo sencillo. Está también en los noventas, cuando puede, cuando la gente lo permite. Igual en Grandiosas. Entonces en conceptos también está en los más exitosos. Es su regreso al auditorio. Y estamos planeando lo mejor para el auditorio nacional, que es efectos especiales. Invitados, que por ahí la pregunta de que tengamos algún invitado de nostalgia de los fans del límite. Los invitados van a estar muy importantes. Para que la gente disfrute de esa nostalgia de la carrera de Alicia, que no son casi 30 años. Sabemos por límite a partir de 30 años. Pero la carrera de Alicia Villareal va más allá de 30 años. De discos, de millones de discos vendidos. No hay nadie que haya tenido más shows que su huelita consentida. No es una forma de presumir, ni quiero que lo vayan a tomar a mal. Hemos hecho un documental maravilloso. Que empezó con una idea muy sencilla. Un día un comentario de un gran empresario como es Don Oscar Flores. Él ha manejado mi agenda desde los principios con límite. Y nos hemos dado cuenta que hemos estado en los escenarios, como tú dices. Por eso menciono esto, por esta pregunta. Hemos estado en los escenarios más importantes, más grandes. Con un público que a veces lo juntan los artistas extranjeros. Y que he tenido la bendición de retomar mi carrera. Y de darme cuenta que como mujer he tenido tanta grandeza en el escenario. Que no puedo parar, no puedo parar. Un saludo de este lado, por favor. Una más, Alicia. Aquí, Alicia. Muchas gracias a todos.